Usted está viendo en blanco y negro, 777, siempre como le decimos con la mejor información, lo que nunca va a encontrar en ningún otro lugar, y de la manera que nadie más se lo va a contar. Aquí directamente rápido al grano con Mr. Godfrey. El Godfrey, Silvio Hernández no es Godfrey, el Godfrey. Mr. Godfrey, escucha esto. Esto es bien sencillo, lo voy a clonar en los teléfonos. No se clona solamente Whatsapp y se reciben mensajes, ya que ella no quiso contestar allí. Yo lo voy a contestar por usted. Usted puede buscar la información en YouTube, en Google, hay múltiples aplicaciones que te van a explicar lo que te voy a explicar. Cuando tú clonas el teléfono de tu pareja o de la persona que tú quieras, o tu propio teléfono, vamos a poner que se te rompió la pantalla, tienes otro y lo clonaste. Y eso va a significar que yo voy a tener acceso a toda la información, y puedo testear como si fuera mi teléfono normal, simple y llanamente bajo la aplicación. En esta ocasión yo bajé una, se le envía el número que yo quiero clonar, que lo tengo al lado, prendo el Bluetooth y el Wi-Fi, y va a llegarte un código, ese es el teléfono número 2, el que va a ser clonado. Y del teléfono número 1 le envío un código, pap, al número 2, que es el clonado. Lo apunto y ¡tadá! Bien fácil. Mi aplicación de que clonees tu teléfono se va a ocultar, que si tú me chequeas el teléfono jamás te vas a darle cuenta, porque se mantiene oculta. Con eso yo cloneo no solamente Google Maps, sino WhatsApp, Instagram, todas las funciones de tu teléfono, incluyendo Facebook. O sea, si yo quiero andar con mi teléfono regular, yo me pongo que tengo el teléfono número 1. Si quiero andar como si fueras tú, pues no eres tú, soy yo. Hasta en Google, pues yo pongo teléfono número 2. Mira qué sencillo. Y ya yo puedo ir para Ponce y va a ser ubicado en Ponce. Pero como no te voy a hablar de tecnología, porque nosotros sabemos que tú y el técnico experto que traíste del FBI, que trabaja para ustedes, saben de esto y mucho más. Y saben que lo ocultaron, la verdad, a las personas. Y el Inmari también cuando dijo, no, se llama a Tad así, yo creo. Yo no sé mucho. Por eso es que, mi gente, no se pueden perder mañana en la noche el argumento final para que entiendan y vean. No solamente esto que ocultaron, porque esto no es nada. Esto es una pruebita más como el corazón que manipularon, como que ocultaron a una patóloga diciéndonos que el bebé, que no se le pudo hacer. Ah, yo no fui la que lo dice. ¿Cómo tú vas a decir que no le pudiste sacar el ADN a un bebé? Por favor, que estaba en el agua dos días. Cuando todos sabemos que hasta de un pelo te sacan ADN. Es más de los gusanos, cogen a uno y le meten un osterizer y le sacan el ADN. Y tantas pruebas que ocultaron como la del 28, como la del ADN de la guagua, que no había ni sangre, ni cloro, ni siquiera un pelo. Tantas cosas que nos han ocultado. Todo esto lo vamos a ver en el argumento final. ¿Por qué Verdejo no ha hablado? También lo vamos a ver en el argumento final. Así que no te puedes dejar de suscribir por aquí, por en blanco y negro, 777. Y mañana usted se va a impactar. Si los videos que tenemos en el canal usted no lo ha visto todavía, yo le recomiendo que se siente tranquilito y que los vea para que pueda entender claramente lo que le vamos a explicar en el argumento final, donde le vamos a probar a Mr. Godfrey, que lo único que se dijo real y verdaderamente real en el juicio fue el 10%. Que el 90% de la prueba es no creíble, Mr. Godfrey, porque utilizaste a testigos que desde el principio te están mintiendo a tal magnitud que te reuniste en 10 ocasiones con cada uno de ellos, al cual ya tú conocías a uno y era testigo tuyo en otros casos. Y nosotros necesitamos también saber la triangulización de los teléfonos de Liz Marí, de Miguelito y del hermano de Luis Cádiz, de los hechos donde estaban a esa hora. Pero me estás ocultando, son informaciones bien importantes, ya que no presentaste una evidencia contundente. Teniendo la tecnología, Osama Bin Laden lo grabaron desde un satélite caminando en su casa y no pudiste demostrarnos que Verdejo estaba ahí, sino que le creamos a Cádiz. ¿Cómo tú quieres que le creamos un hombre tan embustero? Que para colmo te dice ahí en tu propia cara que Prado, el día que se reunió con el que te llamó, le dijo que mintiera para echarle toda la culpa a Verdejo. Así que lamentablemente manipulaste la prueba a conveniencia y lo que hiciste fue traer una testigo de hace, qué sé yo, cuántos años cuando ferieron un chamaquito que estaba con ella, que dice que él le dijo que abortara y que le dio el dinero, que se enojó, pero que fue ella porque su mamá la aconsejó, la que se lo quitó. Él estaba con el Inmaris y ¿qué pasó? Ella seguía respirando. Entonces, enseñas una prueba de que Ruiz, él le dijo a Ruiz, no, no, fallé en el intento. No dice nada ahí como que le va a hacer algún daño. Y Anaí Colón trabaja para los federales también. Eso también lo tenías que contar. Pero mañana nosotros te vamos a refrescar la memoria de cuál es la historia que se cuenta en la calle. Y te voy a dar solamente un lajo. El día 27 que votaron a Verdejo, el jefe de los 27, usted no sabe lo que es el grupo 27. Luis Cady era 27 y el jefe de los 27 en la calle era Miguelito, Manuela Pérez. Es la base de control. Usted no sabe que la gota de sangre significaba sangre y guerra. Y que se llama el grupo 27 porque es precisamente el día 27 de todos los meses, el día más importante de ellos. Cuando votaron a Verdejo, no se preocupe que mañana nadie se puede perder en blanco y negro, 777. Señor Godfrey, la noticia a la difusión la encontraron el mismo día que cumpleaños el nene. Sí, el día que usted estaba en la oficina, todos ustedes estaban en la oficina, ese mismo día, el sobrino de Keishla, el cual ella era madrina con Verdejo, era que cumplía años. Es clase de cumpleaños, tiene ahora veredice, la que la llevó para allá a preñar, a decirle, mira, está preñada mi hermana. ¿Sí? La que fue para allá a decirle a Elin Marí. ¿Tú sabes cuándo, Godfrey, el mismo día 27, que clase de falta de respeto al líder de los 27, usted no se puede perder el día de mañana, argumento final. La verdadera presión y la verdad de lo que sucedió ese día y en esos días adyacentes, según la prueba, suscríbase a este subcanal en blanco y negro 777. Esto no lo vas a ver en la Comaje, ni en Molusco, ni en Don Goyo, y mucho menos con Silvio Hernández.